Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más por mi canal y vamos a echar otros partidazos por vuestros, vamos a liarlo un poco vamos a echarnos unas risas, porque es para lo que estamos aquí, para liarlo un poco para intentar pasar un buen rato, para echarnos unas risas, también sabéis que cualquier opinión comentario, lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios, sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con sus aspectos de educación estamos aquí para pasar un buen rato, no es intentarlo si os gusta mantener el canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros, es completamente gratuito, y ayudar al canal a que creáis que que podemos llegar cada vez más lejos y como hacemos siempre pararemos y cuando empiece la partida volveremos, cuando empiece la partida volveremos, que a veces no sé ni hablar, así que ahora nos vemos vale, pues hemos cogido DPS para no jugar siempre con tanques o geals hoy vamos a un momento, vamos a ir con Pharah vale, bueno ah, bueno, encima nos tocó un equipo bueno que me gusta, me gusta las partidas empezadas vale vale, si es que había aquí un abrigir la bueno dejémoslo así ha sido una partida mala, pero bueno es lo que pasa a veces es lo que pasa a veces ya digo, así que vale, cuidado con Gen 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 nos hemos quedado con el Gen el Chi, el Gen Chi me han dicho un par otro día no no porque me ha arriesgado mucho no por nada sino porque justamente estaba apuntándonos no teníamos que haber hecho no teníamos que haber hecho ese riesgo pero bueno ya digo, eso ha sido ahí fallo nuestro estábamos expuestos hemos visto a Widow sí, pero si le damos un segundo Widow dispara tú disparas gana Widow es lógico pero bueno como siempre pararemos y cuando empiece la partida siguiente volveremos esperemos que no esté empezada porque hombre dices tú que no esté empezada y si y si nos sale bien pues nos beneficiamos esperemos que no que no esté empezada y que aunque le metamos la pata aunque juguemos mal pero que la podamos jugar entera para echarnos unas risas así que ahora nos vemos vale pues ahora nos vuelve a tocar de PS ya digo que he cogido de PS para no jugar siempre con lo mismo pero nos toca defender vamos a a ver dónde está aquí vamos a jugar con Torbio porque en la defensa podemos usarle bastante bien vamos jugando con las torretas a ver qué tal qué tal se nos da y si no cambiamos que no pasa nada la liamos un poco vemos que no estamos haciéndolo como como se debe se cambia y para eso hay otros personajes pero no pasa nada a ver si ponemos la torreta aquí momento a ver que quiero poner la torreta aquí por si viene va a estar defendiendo esto y no se ve apenas la teoría un 10 la práctica no sé yo ahí yo no estoy tan seguro vale venga vale ha cogido la ult ha puesto la ulti vale maravilloso venga mátalo venga ah o sea hemos conseguido matar al Winston y al otro pero a la molla no nos ha quedado tiempo bueno está bien creo que el propio Winston nos ha reventado la torreta con el salto no pensaba que pudiera ser así pero ya sabemos que puede hacer esas cosas vale bien vale bien 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 bien, venga venga, venga, venga vale, cuidado aquí bien cuidado cuidado, que viene con malas pulgas vale, la ulti de jungkran, si bueno, está bien, está bien no nos la hemos visto venir, nos explotó en la cara no se puede hacer mal pero estamos consiguiendo defender medianamente bien necesitamos seguir haciéndolo así por lo menos un minuto más bueno, un minuto y medio mejor porque si podían con 47 conseguir el tiempo suficiente y no me apetece vale, ¿la coges? la poción, gracias cuanta vida, se la han curado, ¿verdad? no no hemos conseguido darle ni un golpe bueno, tenemos que aguantar un minuto si, vas a aguantar un segundo gracias para más más cerca gracias vale cuidado bueno bueno destruida vale 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 ¿por qué hemos hecho eso? no lo sé si, estaba con la y se ha curado claro zeniatal estaba curando Venga, hombre, es pa'lante Que te vayas Pesado Vale, cuidado, fuera Fuera, fuera, fuera No te expongas Bueno, bueno, sí, sí, sí Todos, vengan todos No pasen, no, vamos a seguir con Creo que sí deberíamos cambiar, pero bueno En serio Qué mal lo estoy haciendo ahora, de verdad Hemos empezado muy bien y hemos entrado en un bucle de muerte, 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 muerte Que tú dices, vale, vale, no me voy a enfadar Porque lo estoy haciendo mal, o sea Lo estamos haciendo mal O sea La verdad no, 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 déjalo No, pues no merece la pena Tendríamos que haber cambiado cuando han empezado a avanzar tan rápido Sí Pero ya digo, no quiero estar siempre cambiando Porque a veces me gusta jugar una partida con un solo personaje Pero deberíamos haber cambiado Pero bueno Ahora paramos y cuando empiece la siguiente volveremos Así que ahora nos vemos Vale, pues vamos a A ver aquí Vamos a seguir con Torbio Empezada Me encantan las partidas empezadas Son las mejores Menos mal que esta no hemos No hemos perdido mucho tiempo Porque la broma ya está bien Vale, hay una Widow Sí, hay una Widow Porque hemos Nos ha pasado el balazo por la oreja Vale, cuidado Vale, cuidado Hoy es un buen día para morir Lo han dicho No pasa nada Lo que digo es que me he quedado como diciendo No estás lo suficientemente cerca La matriz de D.Va Lo está Cuando creas que puede salir algo bien No lo pienses No lo pienses Te estás engañando tú solo No hay comentarios No hay comentarios Y esto no es Esto es del juego Eso que ha pasado ahí Lo hace cualquier personaje Coges el sniper Y apuntas A la Encima de la cabeza Y es un tiro Y es un tiro solo Y eso Si lo se practica un poco En 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 los entrenamientos Se ve Se ve No se aprende Pero que me hace mucha gracia De verdad Vale 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 Vale, 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 vale Bien Bueno, está destruida Y voy a poner una segunda torreta Digo, ¿para qué? Porque si no la tenemos Desactivada Cuidado que está el Lifeweaver ahí No, hombre No sabía que Que la pistola de D.Va Era una ametralladora El juego de palabras me gustó Pero no lo sabía No lo sabía Y no lo digo Que no podía ser Digo que no No tenía ni puñetera idea Vale Vamos a quitarla Por si acaso Porque tenemos que avanzar Y de opa ¿Vale? Vale Maré 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 Si nos matan Cambio de personaje Porque creo que Esta partida La estamos haciendo Horrible La anterior La hemos hecho mucho mejor Pero esta Madre mía Un maré Un maré Es que con soldado Soldado Un janzo Se lo puede comer Con patatas Por muy janzo Y en esta Estamos apuntando De aquella manera O sea que Que es muy arriesgado Grabado Que es muy arriesgado Ah Sí C Hay Es C C C Madre mía, que susto me ha dado El Lightweaver, no sé si era nuestro o suyo Pero me ha dado un susto He dicho, ¿qué está pasando? Que estamos haciendo horrible Verdad Esta última Estamos jugando como el orto Da igual con qué mal juguemos Estamos jugando Pero quedamos asco Es la verdad Es la verdad Vale, ha cogido el rifle No sé si es que te digo no lo estoy dando ni una Estoy bizco Da igual, si es que Y bueno, el Genji tampoco es que sea muy bueno Porque como hemos visto, lanza a Suriker, lanza a Suriker Pero lo lanza al bulto Ya digo, esta última Podemos decir ahora eso de Genji Pero han jugado mucho mejor Pero bueno Creo que lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que cualquier opinión Vale, no la voy a liar Ya sabéis que cualquier opinión, comentario Lo que sé que os ocurra Que digo, no la quería liar En la caja de comentarios Sois todos bienvenidos siempre y cuando sea Con respeto y educación Que estamos aquí para pasar un buen rato Al menos intentarlo Si os gusta el contenido del canal Y queréis apoyarlo Puedes suscribiros Es completamente gratuito Y ayudar al canal a la que queréis Que podamos llegar cada vez más lejos Y sin más me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao, chao